Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo poner en la parte de arriba donde está nuestra señal que dice Telcel, Movistar o nuestra compañía, poner el logo de una manzana o cualquier frase que queramos. Para esto necesitaremos tener en nuestro dispositivo el Jailbreak. Y bueno, abrimos Cydia. Una vez en Cydia nos vamos a la parte de fuentes, en la parte de abajo. Tocaremos en la parte donde dice editar y después añadir. Escribiremos esta repo y tocaremos donde dice añadir fuente. Nos vamos en la parte de abajo donde dice buscar y escribimos la palabra Springtomize. Ya que escribimos la palabra nos aparecerán varias opciones y tendremos que buscar el tweak que corresponda a la fuente que acabamos de agregar, en este caso Insaneli. Aquí en la parte de abajo dice Insaneli, así que le vamos a dar en la parte de arriba donde dice instalar. Y después de instalar nos aparecerá reiniciar Springboard. Le damos ahí y esperamos a que reinicie nuestro teléfono. Ya que se reinició nuestro teléfono, iremos a la parte de ajustes y buscaremos la opción Springtomize y buscaremos que diga barra de estado. Y tocamos en la parte de abajo donde dice ordenador personalizado. Pegaremos el icono o escribiremos la palabra que queramos que tenga en vez del nombre de nuestro operador. Si quieren poner la manzana de Apple, en la parte de abajo en la descripción dejo un enlace para que puedan poner la manzana. Y bueno, una vez tengan la manzana, la vamos a copiar y la vamos a pegar. Encenderemos la opción, nos salimos de ajustes y podemos ver que ya tenemos la manzanita de Apple. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado.